¡Aleluya! 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 La lengua del gusto es plata serenta y los labios del gusto alientan a muchos. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio a todas las partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que los acompañaban. Palabra del Señor. 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 Por eso nos lo presentan con el niño Jesús en los brazos. Pero hay otras imágenes de San Antonio que nos lo muestran con el libro, el Antiguo y el Maltestamento. El niño Jesús en sus brazos y después una azucenita. Pues bien, las imágenes, queridos hermanos y hermanas, quieren significar lo que el alma de los santos representan para la devoción cristiana. Y San Antonio tiene estas tres señales, señas de identidad. En primer lugar, la Biblia. Dicen que se sabía la Biblia de memoria. Esto se nota cuando uno lee la obra más grande que nos ha quedado de él, como son los sermones que el Papa le dijo, el Papa que, por favor, que escribiese los sermones de todo el año litúrgico de los domingos. Y él, en un apéndice, pues escribe otros cuatro sermones en honor de la Virgen. Pues bien, en primer lugar, este libro de la Biblia en sus manos. La imagen de San Antonio que había en la antigua iglesia de la Sagrada Familia estaba así, arrodillado, San Antonio, en un reclinatorio, pero con la Biblia y el niño Jesús. Es una imagen preciosa. En segundo lugar, pues, el niño Jesús en sus brazos. Y es que San Antonio es un hombre enamorado de Jesús. Se le nota en lo que dice de él. Voy a transcribir, eh. Dice que su nombre es deleitable. Nombre que conforta al pecador. Nombre que da dicha y esperanza. Nombre que es júbilo en el corazón. Melodía en el oído. Miel en la boca. San Francisco de Asís, a quien Antonio conoce bien, cuando en Grecho representa a San Francisco el primer Belén, para conmemorar el nacimiento del Hijo de Dios, dice que en aquella noche que parece como si se chupara los labios al pronunciar el nombre de Jesús. Pues bien, para San Antonio también el nombre de Jesús es miel en la boca, alegría y júbilo en el corazón y melodía en los oídos. Se puede decir, pues, de San Antonio, sin miedo a equivocarnos, que la experiencia que de Dios tiene en su corazón, de alegría y gozo, que fue un hombre jovial. Que su alma está llena de luz y de paz. Y por eso, como de lo que tiene el corazón habla la boca, él habla de lo que ama y de lo que vive. Y nos da la luz del que está en su corazón. Luz en las tinieblas del corazón, oscurecido por el pecado y liberación del oprimido. Esto es Jesús para él. Pero Antonio, pobre adrede de los bienes de este mundo, reparte lo que Dios ha puesto en su corazón. Amor, alegría, curación del alma y del cuerpo. Como San Pedro en la subida del templo a Jerusalén con aquel tuyido, Juan y Pedro con el lisiado. Que le pide limosna y al no tener dinero le da lo que tiene. En nombre de Jesús le dice, coge tu camilla y echa a andar. Pues así es San Antonio. Y este es el mayor milagro de San Antonio. Nos da Jesús. Lo lleva en sus brazos como expresión de que lo lleva en su corazón. San Antonio siente a Jesús como el que está en medio de nosotros, nos dice. Como el que está en el punto central de una circunferencia. Y también como el que sirve. Y yo estoy aquí como el que sirve, nos dice el mismo Jesús. Y lo está para que podamos tener acceso a toda la gracia que ha venido a traernos y nos alcance a todos con su redención. Dice San Antonio que Jesús está en el centro, tanto en el cielo como en el seno de la Virgen Madre. En el pesebre, con los animales, en Belén y también en el patíbulo de la cruz. Él es el centro. Y en tercer lugar, las azucenas. Están queriendo representar la pureza de su corazón. Pero es que es un enamorado de la Virgen. Al final, de esos sermones que le encarga el Papa, dedica cuatro sermones a la Virgen. Preciosos. Largos. Tiene más de cuarenta páginas de un libro muy grueso. Dedicados a estos cuatro sermones a la Virgen. Porque es un pozo de sabiduría. Porque hace como bolillos entrelazar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero es que, al ser un enamorado de María, dice cosas así de ella. Oh, bienaventurada María, que eres casa de Sion, virgen hecha en iglesia, que en la encarnación de tu hijo fundó esta iglesia para enamorada de la fe en ti. Qué preciosidad de párrafo. Creó la iglesia para ser el centro de la iglesia, el que estaba en el centro de tu corazón, en tu seno, y el que está también en el centro de la iglesia, de la que tú eres también y proclamada madre de la iglesia. Pues, queridos hermanos, que San Antonio sea para nosotros ejemplo y guía de nuestro caminar cristiano. Que podamos también nosotros, llenos de amor, preguntar a Jesús con San Antonio, Oh, Jesús, toda mi bienaventuranza, ¿dónde te hallas? ¿Dónde con callarte hallaré tan grandes dones? ¿Dónde, en poseyéndote, podré poseerlos todos? ¿Dónde tienes tu morada? Y se responde así, San Antonio, Búscale y lo hallarás. Y en hallándole tendrás todas las cosas, o mejor habrás encontrado todo lo que ansía tu corazón a satisfacción plena. ¡Gracias! Gracias por ver el video.